No quiero dudar, no quiero mentirero, porque ya no me hace más, y te lo vamos con, con toda la felicidad. Pero un día canta el gol, por ahí pasó, oh, 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 por ahí podemos ver la felicidad, auch si lo contigo temula, la creo que te veo, no me hace más, si me ha ganado su papo checo, lo nomito amadan a tem? ¡Gracias!